Los años van corriendo lentamente, pero el día que no te veo parece que pasamos Ojalá es un buen día que obtiene suerte y te dedicas a creer que es lo mismo que hago yo Pero que va a ignorar como siempre, tú rías mientras me sangra el corazón Pero que va a ignorar como siempre, tú rías mientras me sangra el corazón Yo miro a tanta gente que se mira con amor y enseguida me pongo a pensar en ti Suspiros se arrejó, su gusto es miro y me parece